Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Sin duda, una de las personas más reconocidas en nuestro país y fuera de nuestro país es la figura de Benito Pablo Juárez García, un hombre que ha trascendido por muchas formas. Podemos hablar desde la imagen, las pinturas, los timbres, las postales, los bustos, una cantidad de documentos que circulan a nivel mundial de esta figura emblemática. Pero hablar de él es entender un poco la formación que tuvo. Sin duda alguna, nuestro país hoy debe recurrir a ese tipo de formación o al menos, diríamos, al contexto en el que se formó, vivió y honró su congruencia en valores y en tenacidad en el trabajo permanente que tuvo. Podríamos decir que la datación histórica de Benito Juárez, que inicia en 1806 en Galatá, Oaxaca, tuvo como contexto en su crecimiento, tal vez hasta los 22 años, podríamos decir acontecimientos sumamente relevantes. Podríamos enumerar el primero, el plan de Iguala, que de alguna manera ya presencia de una forma joven y que le da elementos de lo que sin duda convulsionaba al país y que era un poco la premonición para la independencia o la consumación de la independencia con este plan de Iguala. El otro acontecimiento tiene que ver con la proclamación de la República, misma que le daría también elementos y se irían formando en él, sin todavía detonar, como lo haría después de salir del Instituto de Ciencias del que formó parte, una forma de ver la vida y las leyes y la justicia en México. Estos dos elementos, sin duda, aunque él estaba formado y creció dentro de un seminario y lo trazan como lo dicen nuestros libros de texto, que sin duda todos tenemos una referencia básica de él porque describen a un pastorcito que caminaba con rebaño y que trabajaba en el campo, que andaba descalzo, vestido de manta y que era una descripción, digamos, muy coloquial de la figura de Benito Juárez y que trasladó ese escenario de su formación en la que creció y que después da un salto cuando en Oaxaca el legislativo da la instrucción de abrir este Instituto de Ciencias y Artes y que le permite a él, digamos, por curiosidad o por aburrimiento en la teología, salir del área del seminario y trasladarse a su formación que en muy breve paso se iba a consolidar en un gran jurista. Es decir, a los 22 años él ya estaba trabajando en esta formación y en ese contexto del cual yo hablaba ya él permaneció en este claustro del Instituto y vio la vida de una manera distinta. Esto le permitió instalarse en lo que iba a ser la tarea de las leyes y la defensa, cosa no muy sencilla para él y para su tiempo, puesto que las condiciones en las que la sociedad se desarrollaba no eran simples y quiero enumerar algunas de ellas. Debo de decir que cuando él termina los tres años, cuatro años en el Instituto de Ciencias, toma su primer cargo como regidor, pero además hace tareas de abogacía, principalmente en defensa de sus clientes que eran campesinos, humildes y que generalmente muchos de los litigios que él llevaba a cabo eran contra el clero y finalmente contra la usura que en aquel entonces tenía esta institución y que de alguna manera fue generando lo que a la postre más adelante iban a ser estas reformas a la ley. Muchos de los que lo conocieron y que aquí están en letras, Francisco Zarco, que era un notable periodista quien tuvo la dicha, digamos, si se puede decir así, de rechazar ser secretario o ministro en el gobierno federal por dedicarse a su ocupación, narró muchas veces y hay testimonios de la figura de Benito Juárez. Otro de ellos, sin duda alguna, que me parece es de las personas que a mí en lo particular me gusta mucho su narración, es Justo Sierra, quien también se ocupa de ilustrar y describir el desarrollo del personaje, que repito, después de su formación académica es cuando viene a dar mucho la formación jurista. Por supuesto, Ignacio Bañarta, quien fue la gobernador de Jalisco y ministro en el gobierno federal, también narró esta parte importante. Pero voy a detalle. En la parte más importante que me parece a mí que caló en él fue sin duda la aparición de Vicente Guerrero en esa extrapolación para ser titular de la presidencia de la República, apoyado de alguna manera por Juan Álvarez y Santana, y que de alguna manera impactó en el Instituto de Ciencias y que además fue una figura de culto en este instituto, fue formando la idea de lo que él quería y que a la postre iba a capitalizarse con la encarcelación que hace el cura de Los Chicha, que es quien lo manda algunos meses a encarcelar, junto con sus clientes, por supuesto, por un litigio que tenía que ver con dinero y que le costó estar meses encarcelados, y que esto sin duda alguna iba a ser detonante ya para lo que él iba a formular, como lo que hoy conocemos como las leyes de reforma, y que sin duda alguna hay que mencionarlas. Las leyes de reforma enumeran esa vida histórica y defensa que hizo con su pueblo oaxaqueño. Número uno, la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Las propiedades que tenía y la justificación que hola es que esto podía no sólo dotar con estas tierras de más ingresos a través de los impuestos, sino darle al mercado mayor movilidad y mayor oportunidad de ocupación de estas tierras. Ley del matrimonio civil y la ley orgánica del registro civil. Sabemos todos que esto estaba en manos de la iglesia y esta datación, esta estadística formaba parte de lo que controlaba el clero y sin duda alguna separar también iba a dar lo que a la postre él iba a llamar como la estadística propia del país que necesitaba de esa información y de esos números. La ley de exclaustración de monjas y frailes y la ley de la libertad de cultos, que sin duda me parece iban a ser la parte más importante del pensamiento liberal de Benito Juárez y que hasta la fecha separa a la iglesia y el Estado en una condición me parece sumamente brillante. Voy a leer una parte que tiene que ver con, me parece, la fundamentación excepcional que en estas leyes de reforma pudiéramos considerar hoy en día. Él decía, en la formación de la estadística el gobierno general, obrando de acuerdo con el de los estados, reunirá constantemente cuantos informes le sean posibles para conocer bien el verdadero estado que guarda la nación en todos sus ramos y no parece necesario recomendar la importancia de este trabajo, porque nadie ignora que sin esos conocimientos es imposible que un gobierno proceda con acierto a sus determinaciones. Estos datos se publicarán periódicamente por medio de la prensa, porque su conocimiento no importa únicamente al gobierno, sino a todos y a cada uno de los individuos en sociedad. Aquí hay libertad de expresión, hay, digamos, transparencia, hay información, no hay ocultación. Si vamos a honrar a Benito Juárez en estas fechas, hay que considerar esta frase que él escribió para la fundamentación de las leyes de reforma. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rodríguez Carrillo. Ahora tenemos la participación del diputado.